Este es el comedor que se acaba de inaugurar aquí en la UAF de Plaza Huínculo, ubicada en el barrio Centenario de esta ciudad. La inauguración se acompañó con un lunch, una comida que se distribuía a los chicos, un desayuno en realidad cerca del mediodía. Y los chicos que tienen sus propios entretenimientos mientras se lleva a cabo. Bueno, estamos con la directora de la UAF. ¿Cuántos chicos están viviendo actualmente a la UAF? 70 niños, Néstor, en cuatro salas. Una sala de bebé, una sala de dos, una intermedia para los de dos más grandes y los de tres más pequeñitos, y una sala de tres, 70 en total. Bien, y la importancia del comedor está en que se pueda atender mejor a los chicos, ¿no es cierto? Sí, el nivel de atención es diferente. Hasta el momento, bueno, nosotros tuvimos por un tiempo cerrado el comedor. Las condiciones en las que estaba la cocina no eran óptimas, así que eso fue el mayor trabajo que se hizo durante las ocasiones de ahora de verano, durante el receso. Se cambiaron todos los bachulejos, se hizo la reposición plena de vidrio, se sacaron todos los míos de paloma con los que se había habilitado el comedor, que no cumplía con las condiciones de higiene mínimas, garantizamos todo eso, y bueno, ahora la ventaja de tener el comedor que nos permite otro nivel de atención, vamos a hacer mucha más cantidad de personal para poder observarnos, ¿no? Como ves, los nuestros son muy chiquititos. Son muy chiquititos, son chicos de tres años. Así que hay que ayudar mucho, ayudarles a comer. Así que hay que ayudarles a comer.